Vamos a tratar un tema que es lamentable dentro de nuestra sociedad. Justamente tenía aquí para ir abriendo este tema. Dice que en Ecuador se registran al día un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a niños en el Ecuador. 42 denuncias. Al día. Al día, José Luis. Tú puedes creer la magnitud de este tema. Esas son las que se sientan en la fiscalía. Porque hay gente que no denuncia y eso es mucho más. Exactamente, lo que se denuncia. Por eso, doctora, creo que es importante abordar el tema en el sentido de cómo nosotros los padres podemos prevenir a que nuestros hijos sean abusados sexualmente. Especialmente, y que es alarmante, lo conversábamos hace algunos días, que dentro de la casa es el mayor porcentaje de abuso sexual que existe en los niños. Pero, doctora, ¿cómo prevenirlo, esta Paola? ¿Cómo darle estas herramientas a nuestros hijos para que nos los comenten también? No se queden calladas. Exacto. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Ya le vamos a dar a hablar. No, 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 yo la escucho y me encanta realmente. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes un equipo maravilloso. Pero bueno, en relación al tema, yo creo que sí hay que enfocarnos desde siempre a la prevención. Porque de pronto manejar el tema desde la legalidad, eso ya, bueno, es otro punto, ¿no? Y muchas veces, o la gran mayoría de los casos, se quedan allí en meras denuncias. Porque hasta que se dan las investigaciones y hay todo un proceso, toma mucho más tiempo. Eso es un proceso legal. Pero a nosotros lo que nos interesa es el sujeto, el niño, el adolescente que ha sido abusado. Entonces, Gaby ha dicho algo que es esencial en los casos de abuso. Que el abusador generalmente está cerca de la casa. Los abusos no suceden porque pasó alguien, qué sé yo, alguien que vino desde fuera. O sea, esos abusos eventuales, ¿no? Como el que pasó hace algunas semanas atrás con esta chica, pues que fue abusada por cuatro sujetos en un taxi. Esos son casos aislados. Los casos reales se dan dentro de tu propia casa, dentro del contexto educativo y familiar. Dentro del contexto educativo y familiar, las estadísticas así nos lo dicen. Entonces, por eso es importantísimo que nos preparemos tanto en la escuela como en casa. Lo primero, más que a los niños, nosotros los padres. Desde pequeños enseñarles el cuidado del cuerpo. Yo he visto con horror y con mucha pena y lástima ver como muchos padres cambian a sus hijos en el carro a vista y paciencia a todo el mundo. Desde el uso del pañalito, Paula, pero qué exagerada, es un pañal, es un niño. Sí, uno va pasando en un centro comercial y ves a mamá o papá cambiándole el pañal frente a muchas personas. Ah, te voy a cambiar de la camisa. En un cumpleaños, se ensució la camisa, te sacaste la camisa y le pusiste otra frente a todo el mundo. Desde allí empieza el pudor. Porque si desde pequeñitos no les enseñamos que su cuerpo nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver. Entonces, obviamente, cuando ellos están creciendo y se enfrentan a este tipo de situaciones que jamás un niño la pide, jamás la solicita, jamás es responsable. El niño siempre, o el adolescente, incluso el adulto que es víctima de un abuso, es la víctima, ¿no? No es causante de este tema. También es importante que les enseñemos desde el pudor a saber cuándo un roce, un toque está de más. Cuando, ¿verdad? Es un toque de cariño y cuando el niño puede sentir que está siendo tocado su cuerpo más allá de lo que es permitido. Hay gente que me dice, Paula, pero bueno, en mi familia tenemos la costumbre de besarnos en la boca a los niños. Si me preguntan a mí como profesional, yo les digo, no, eso no está bien. Pero no pasa nada, o sea, a veces en la playa incluso podemos ver niños, niñas pequeñitos sin un bañador adecuado. Entonces, yo creo que por ahí también empieza el cuidado. Y obviamente luego la confianza. Hablar con nuestros hijos, ¿no? Tener cuidado. Hay mamás que permiten, o padres que permiten a sus niños, porque no solo las niñas tienen el riesgo de ser abusadas. Aquí tenemos que hablar claro. Los varones también son abusados y porque sean varones y sean abusados no significa que el abuso sea menos doloroso o menos importante. No tiene nada que ver, hombres o mujeres que son víctimas de un abuso son víctimas. El dolor es el mismo, no importa si eres varón o mujer. Doctora, usted ha hablado claramente en el tema del círculo de la confianza, que son los padres de familia, madre, padre, hermanos, tío, que están dentro del mismo hogar. Pero, ¿cómo hacer? Pues, ¿cómo el chico puede decir, o la chica, la niña en este caso, si es el padre el que está abusando? El círculo de mayor confianza, o a veces puede ser hasta la madre que esté abusando del niño. O sea, ¿cómo hacer si esa es la primera apertura que uno le da? O sea, es mi madre, es mi padre. O sea, ¿cómo hacer ahí? Lo que se acotará. ¿Y cómo identificar? Porque ya da miedo de invitar a mi casa a mi hermano, a mi familia. Claro, lo que pasa es que en el caso que tú nos muestras, ya eso ya es un tema complejo y patológico, porque es la madre y el padre quien abusa. Claro, eso ya es. ¿A quién, claro? ¿A quién, a quién? Claro, y también es una gran mayoría, es muy común. Pero generalmente es el padre. Generalmente sucede que la madre, bueno, en casos ya patológicos de esos adultos que cometen este tipo de abuso, solapa y aprueba, pero generalmente la madre no lo aprueba. En la mayoría de los casos la madre, de hecho, si nosotros revisamos el tema de la fiscalía, de los denuncias generalmente es la madre. Entonces, pero en ese caso, ¿qué es lo que recomiendo? Hay que hablar con los hijos, hay que decirle a los hijos, hay que explicarles a los chicos, qué es un abuso, qué es un afecto y enseñarles desde pequeños a que tengan cuidados de sí mismos y también darles la confianza de hablar. ¿Qué sucede? Mami, es que mi tío me tocó así, es que mi tío me dijo que se le dé un beso y me daba una galleta a cambio o me daba un caramelo o me llevaban a tal parte. Entonces, y a veces los padres vemos esas situaciones como normales. Es que debería ser normal. Sí, pero también debemos ser precavidas. Yo recuerdo que cuando mi hija estaba más chica, una señora del barrio, digamos, donde se estaba donde yo, mi vecina, no me decía, ay Paola, pero qué exagerada, ¿por qué no dejas que la niña salude a todo el mundo? Porque yo desde pequeña, desde que mi hija tiene palabra, siempre le decía, no estás obligada a besar ni saludar con beso a nadie. Es suficiente con que digas buenos días, buenas tardes, hola, como las mises yo le decía, como haga así, nada. Pero, 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 ¿podría saludar con un beso? No está obligada, ¿no? Y nunca he estado obligada a saludar con besos y con abrazos a nadie. Padres que obligan. Padres que obligan a los abuelos a besar al abuelo. No, 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 piquito al abuelo. Exacto. No, no, esa es primera norma de respeto. No te sientes en las piernas de nadie. No te sientes, a veces... Ni en las de Papá Noel. Ni en las de Papá Noel, mira, yo creo que estoy invicta todavía de no haberle tomado jamás a mi hija una foto. Ni con Papá Noel, ni con Ticotico, ni con nadie, ni con payaso. En las piernas. En las piernas. En las piernas. En las piernas. Doctora, una cosa está súper rápida. Yo he visto que esto se ha normalizado. Yo voy a ser un poco infidente por una historia de vida. Y yo conocí esto, yo creo que habré tenido unos nueve años. Y dentro de la casa de unos amigos de barrio, ¿no? Había un chiquitito, tenía dos años creo, o año y medio, dos años. Y de repente el tío, el niñito salió desnudo corriendo. Y le dice, ay, discúlpenme por cómo me voy a referir, porque básicamente lo que dijo, ay, el pipicito. Y comenzaba a hacerle así. Y todos, y todos, ja, 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 ja. Y yo, 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 en ese momento, como vengo de una familia con valores, yo me quedé así. ¿Qué está pasando aquí? Pero eso es normal. Y todo el mundo se reía, como que si era, ay, le comenzaban a hacer así. Yo ese día, hasta el día de hoy, que tengo eso clavado en mi mente, porque me quedé así, impactado, horrorizado. Pero eso es lo que se va normalizando desde pequeño. Y es lo que hay que erradicar. Y es lo que hay que cortar, porque eso, ¿qué nos demuestra? Que significa que en la familia tenemos conductas sexuales, porque sexuales no significa simplemente el acto sexual. Las conductas sexuales es nuestro conocimiento sobre el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad en general, que ya lo hemos hablado en otros programas. Entonces, eso significa que tenemos que replantearnos lo que entendemos por cuidado, Gaby. ¿Cómo reconocer, doctora, y hace algunas semanas creo que nosotros también lo conversamos, pero creo que es importante porque estamos hablando de la prevención para nuestros hijos. Pero, ¿cómo reconocer al abusador en casa? ¿Cómo saber algo? Que me diga usted, un detonante de un abuelo, de un tío, de un padre, de una madre, de una amiga que siempre va, que se convierte en parte de la familia. ¿Qué característica tiene esta persona? Parecerá lo más loco del mundo, pero te los voy a decir, y para todos los que nos están escuchando, a ti, mamá, papá, niñera, que estás a cargo de un nene, que te lo han confiado para que lo cuides, siempre la persona que está más cercana al niño. Esa persona que se ofrece a cuidarlo, esa persona que se ofrece a tenerlo, esa persona que le lleva regalos, que se acerca al niño. Muy dador. Muy dador, generalmente, que tú dirías, jamás, no lo podría creer, es imposible. El más bueno de todos. Esos, generalmente, suele ser el abusador. Ese que está allí, para siempre que nosotros lo necesitamos, para quedarse a solas con el niño, que no tiene problemas en cuidarlo, esa persona, generalmente, es la que más tenemos que desconfiar. Y por otro lado, también, mamás, por favor, ¿no? Yo me considero todavía una mujer joven, que soy una mamá que todavía tengo mucho que ofrecer y que dar al universo y al mundo. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Entonces, si no tenemos pareja, a veces las mamás cometemos el error de que por irnos por una pareja, por tener un espacio de intimidad, o de, digamos que, de distracción para nosotros, cometemos el grave error de ponernos en primer lugar como personas y dejar a nuestros hijos a un lado. Y allí nuestros hijos se vuelven también víctimas de ese tipo de abuso. Ay, Paula, pero no digas eso, porque también nosotros, las mamás, necesitamos un espacio. Pues, bueno, búscalo de otra manera mientras tus hijos sean vulnerables. Doctora. Ya llegará un momento en el que puedas disfrutar con la tranquilidad que lo necesitan, pero no podemos... Y mira, la gran mayoría de casos... ¿Y por qué digo esto, que no viene el caso? No, es que viene el caso. Porque la mayoría de los casos se dan así. Claro. Cuando comienzas a dejar a tus hijos con otras personas en búsqueda de libertades, y resulta que la persona que menos te imaginas está abusando de tu hijo. Mira, tú conocí el caso. La señora se iba a trabajar, dejó a una niñera, la niñera se hizo novia del jardinero y el jardinero abusa él. Ay, Dios mío. Doctora, antes de que vaya José Luis, yo sí quisiera que acote, porque es muy importante, enumerar esos signos de alarma para que la madre de familia o el padre de familia esté atento. ¿Cuáles son esos signos de alarma que muchas veces no son también en lo emocional, sino también en lo físico? Porque yo escuchaba un caso de un artista que decía que no se imaginaba que a la niña todos los días le dolía la garganta, y eso había sido producto de que había sido víctima de violación. De violación, de abuso, por supuesto. A ver, lo primero, siempre es nosotros como madres, ¿no? Y yo sé que Gaby se engancha conmigo porque ella es así súper protectora. Sí, nos apoyo. Sí, sí, sí. Entonces, primero, los padres sabemos cuando a nuestros hijos les pasa algo. Totalmente. O sea, mira, yo veo a mi hija de la entrada de la carita y yo ya digo, o sea, con ver de la cara, algo le pasa, ¿no? Viene con hambre, con sueño, tiene algo. Entonces, primero tenemos que conocer a nuestros hijos para leer esas señales, porque hay muchos padres que, te lo juro, no las pueden leer porque no conocen a sus hijos. Pero no miran a sus hijos, no los miran con ellos. No los miran con ellos. No están en el seguro. No conocen el brillo de los ojos, en la forma, ¿sabes? Que yo me doy cuenta que algo le pasa a mis hijas, en la forma que incluso se ponen la cola de caballo. O sea, ¿cómo se hace en la cola? Yo sé que algo les pasa. Entonces, hay que conocerlo. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder conectarnos con esta necesidad, ¿no? Luego, por ejemplo, comenzar, es algo básico, revisar siempre su ropa interior, Paola, pero eso es una... No, hay que revisar, sobre todo cuando tú sabes que tú no pasas 100% con tus hijos, con tus hijos. Y que hay otras personas que los cuidan, son niños que van a la escuela, sobre todo los niños pequeños, hay que revisar su ropa interior, hay que revisar sus genitales, sutilmente, no obviamente, con una brusquedad y con la paranoia de quiero ver si el diente tocó. No, no, cuando los lavamos, cuando los bañamos, cuando les estamos haciendo una caricia a la hora de un masajito para dormir. O sea, siempre tener esa observación. Luego, en los niños también lo empezamos a ver, podemos notar algún síntoma de abuso con pequeñas marcas en la piel, en las niñas infecciones, porque no siempre el abuso se da por penetración, sino que también se da por manoseo, entonces, por tocar a la niña o a los niños, entonces los genitales suelen generar alguna infección, se suele dar. Entonces, eso es un signo de alarma, ¿no? Otro signo también de alarma es las niñas que tienen dolor abdominal, tienen dolor en el pecho, mamá, me duele el pecho, porque generalmente el abusador suele tener este tipo de contacto brusco. Por ejemplo, cuando vemos a un nene que no nos está diciendo lo que generalmente nos dice, o sea, que es efusivo, los niños se orinan en la cama y va a haber pesadillas, mal sueño, ansiedad, o que quieren ir a cada rato al baño, quieren bañarse a cada rato, eso es un síntoma que yo he visto mucho, se sienten sucios, entonces quieren como bañarse a cada rato, tienen pesadillas, pueden orinar, pueden empezar, se me va el nombre en este momento, producciones nocturnas, se vuelven introvertidos, y otros se vuelven por el contrario, extrovertidos. Y otra forma de saber que yo lo he visto en mi consulta, ¿cómo puedes saber si tu niño fue o está siendo abusado cuando comienza a hacer lo mismo con otros niños? Si tu niño comienza a tocar a otro niño, si tu niño comienza a besar a otro niño, si tu niño comienza a tender conductas de abrazar, de besar, de tocar, debes estar atento. Que no era así antes, pues no. Porque no era así antes. Que es muy cariñoso, claro. Y así es, la ansiedad, la angustia, la depresión, también se pueden ver en los niños, niños con conductas suicidas, niños que comienzan a cortarse, niños que comienzan a tener malas bajas notas, malas calificaciones, entonces eso, por favor, tenemos que estar atentos como papás. Paola, ¿y qué pasa con los baños? O sea, yo voy, por ejemplo, yo te puedo decir, yo me bañaba con mis hijos, hasta con mi hijo varón, me explico. En algún momento conversé también con un especialista y me dice, mira, la forma más natural de poderle hablar de la sexualidad a tu hijo es que conozca que somos tal cual. O sea, la mamá tiene su vagina, su es, entonces yo lo hacía, pero de repente llegó mi suegra, no, Dios mío, Gabriela, por favor, no permitas, cuidado, dalo con los niños. Y me quedé yo también un poco como que, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Claro. Bueno, ya lo había hecho, obviamente, este, había mucha, mucha respeto para eso, ¿no? Yo estando ahí, dalo, estando ahí con mis niñas y no pasaba absolutamente nada, pero ya después yo me quedé, ¿eso es malo a la larga? ¿Eso es natural? ¿No es natural? Cuéntame. A ver, lo que pasa es que, mira, hay una etapa para cada cosa. A mí a menor, por ejemplo, ya no lo hice, bueno, mis otros hijos sí. Claro, o sea, hay una etapa para cada cosa. Y para cada edad también. Hay edades en las que los niños necesitan incluso que les enseñemos a bañarse. Entonces, hay una edad en la que nosotros podemos todavía meternos al baño con nuestros hijos y enseñarles, mira, así se lava así, así se lava acá, así se lava acá, así se lava acá. Y nosotros les podemos enseñar, pero no los van a enseñar si les decimos, bañate aquí. Entonces tenemos que decirles, mira, así se lava, toma los dedos así, hazte así, pon la piernita así, muévete de esta boca, pon la ducha también, pero coge la manita y enseñarlos. O sea, llega una edad, van creciendo, entonces ya nosotros vamos saliendo de la ducha. Pero hay una edad, perdón, doctora, que le interrumpa por lo que está diciendo Rosita. Hay una edad, por ejemplo, de los niños, si tiene o no tiene circuncisión. Tú no tienes que enseñar a tu hijo que tiene que hacer bien. Y papito, ¿cuál es la forma de hacerlo? Ven, te enseño, mi amor. O sea, es que, ¿sabes qué? A mí no me entra en mi cabeza, razonal, de que un padre o una madre pudiera abusar de su hijo. ¿Me explico? Tal vez otros en el... Ya es una enfermedad mental. Lo ven como que mal o sucio, pero te decía, hay cierta edad, ya a los 10 años no le voy a explicar cómo se baña, porque yo no sé qué lo tiene que hacer. Pero no te creas. A mi hija yo le limpiaba los champos todos y todo. ¡Claro! 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 Cuando era chiquitito, obviamente, hablar con un adolescente, un esto... Todo, todo, todo. Yo también soy igualita, hablando que a mi hija se me tiene que hacer. Y cuando ella cocinar y todo, yo trato en esos momentos, que lamentablemente son pocos por el tema del trabajo, que cocine y todo, en ese momento, ahí hablo el approach, precisamente. Y ahí me van diciendo las cosas, y hasta el momento, gracias a Dios, ya he encaminado a lo bien, como dicen en el barrio. Porque uno se pone también, esa es otra, se trauma y a veces uno está, Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo se pregunto de frente, ¿alguna vez te han tocado? O sea, también hablarle de frente a los hijos. No, sí, sí, sí. ¿En algún momento has sentido raro que alguien se te acerque? Bueno, hasta el momento me dicen, no, yo no he sentido nada. O sea, pero hay niños que guardan ese silencio como lo más... Por las amenazas también. Por las amenazas. Y hay padres que también no tienen esta facilidad. O sea, como... Justo, justo lo que decía Gaby, yo sí les pregunto directamente. Lo que pasa es que la comunicación con tus hijos es directa, es así, es claro, es tu personalidad. Y probablemente ellos han heredado muchos rasgos de tu carácter también. Esa es cosa que yo soy muy crudo. Exacto. Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi caso... No, a veces me sale, esa es otra que le iba a preguntar, porque algunas veces, ¿no? Salen, por ejemplo, ay, que se me quedó la toalla y salen en toalla o una cosa. No, es que estoy en el cuarto. No me importa. Vaya, primero, vístase, cámbese, póngase ropa y de ahí salgan... Pero eso es buenísimo. ¿Sabes que yo te lo miro y no lo dejes de hacer? Porque es una forma de seguir respetando. No es que voy a ver la secadora, ¿a mí qué importa? Que estoy en mi cuarto. No vivimos en la jungla, vivimos en una casa. Ahí está tu cuarto para que te cambie todo y ahí sal. O prepárate, lleva todo, a ver, te tienes que sacar el cabello, te lo vas a planchar, te vas a hacer esto. Lleva todo lo que necesites, cierra la puerta de la habitación, no la puerta del baño, porque siempre suceden accidentes. Yo particularmente le siempre recomiendo no las puertas del baño cerradas, sí la puerta junta de la habitación, porque... ¿Tienes un balón? Muchos accidentes, no, no tengo. Eso es una buena recomendación. Muchos accidentes... ¿Por qué me cierra la puerta? Pero muchos accidentes del baño no suceden en el baño y hasta que abres la puerta ya no hay que sacar. Pero hay chicos que en cambio, hay padres que también salen en toalla, dicen porque esta es mi casa y yo... Pero es que hay parte y parte también. Exactamente. ¿Cómo hay un equilibrio, un balón, un odio que a mí me ven en toalla, alguna cosa de ahí? ¡Hola, Jordi! No, por todo. No, ya está flaco, ya está bueno. Pero una cosa que a veces cogen y entran, toca la puerta. Así es, así es. No, es que venga a ver entre todo. Es porque a veces dicen, no, es que no sabía que estaban acá. Entonces, todo eso hay que cuidar. Sí. Parece muy pequeño, muy pequeño. Exacto. Oye, ¿qué pasa? Parece sin importancia, pero es lo fundamental. Está que me pregunta el productor hace mil horas que dice que qué pasa donde las parejas están haciendo, teniendo relaciones sexuales en el cuarto y entran los hijos. Oye, a mí se me pasó. Gracias. Pero bueno, gracias a Dios fue que no te vieron. Yo me estaba besando, pero fue... Fue un poco doctora como... Es duro, ¿me entiendes? Es duro. O sea, depende de cómo lo abordes. Porque ya lo hemos dicho hoy, bueno... No te asustes, no te asustes. Es más, a ver, cuando estas cosas suceden, sobre todo en un hogar conformado, en donde hay una familia, donde hay una estructura, donde... No es raro, mi papá está besando a mi mamá, aquí pasa algo. Claro, mamá. Si no, exacto, donde hay familia, eso no es un problema, porque le podemos explicar a los niños, es más, a ver, somos adultos y todos los adultos que nos están mirando, la sexualidad no es mala, es más, está mal entendida y está mal explicada, y la hemos aprendido de manera inapropiada. Pero nuestros hijos deben saber que existe, porque luego crecen creyendo que esto es malo, que esto no está bien, y eso obviamente les genera dificultades, es verdad, malos entendidos. ¿Cuántas personas, por Dios, nosotros somos adultos y conocemos personas que no tienen una idea clara de su propia sexualidad? Eso es verdad. Por eso. Se ponen rojos los padres, no quieren hablar. No, hay que hablar. Ahora más que sí quisiera comentarle, porque en esta semana vimos este caso que la verdad a mí me pareció descabellado, un caso en que un padre abusaba de su hija desde que era menor de edad, luego ella cumple la mayoría de edad, y ellos ya tuvieron una relación, fue incesto. ¿Qué? Y termina matándola. Correcto. O sea, eso ya es una perversión, y decían que es un patrón repetitivo, eso ya es patológico, eso ya es enfermedad. Para ahondar en la situación, para que usted tenga, porque ya tenía un poco de tiempo, ellos decían, los vecinos que decían, que eso ocurre normalmente, sobre todo en el interior del lugar. No, en los países, en las zonas rurales, en las zonas rurales, en el campo. Sí, así es. La falta de educación. La falta de educación, lo que se transmite de generación en generación. Cuando hay un caso de abuso en una familia, tenemos que tener claro que lo más probable es que ya haya existido antes. O ya hay un patrón de allí de abuso. Porque eso también tiene mucho que ver con la cultura social, con lo que nosotros entendemos. Mira lo que nosotros notamos. Madres que descuidan a sus hijos, porque es hoy emotivo. Tenemos padres que no conversan con sus hijos, que incluso cuando los hijos les dicen, mamá, me está pasando esto, mi abuelito, mi mamá, me tocó. No, eso no lo puedo creer. No lo quieren aceptar. No lo digas, no repita. Eso no se dice a nadie. Eso no es mentira. Pero, ¿cómo te hizo? ¿Y tú dónde estabas? ¿Y tú por qué? Entonces, eso ya es una cuestión de educación, de cultura. Bueno, doctora, doctora, ¿te dio casi una hora aquí? Aquí nos quedaremos toda la vida. Está jugando el tema. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y es importante tratar este tema. Justamente la comunicación es importante dentro de la familia para despejar cualquier duda, cualquier inquietud. Muchísimas gracias, requeremos agradecimiento. Y gracias a ustedes que abren estos espacios para hablar de temas tan importantes. Al productor, nuestro marito, que es el que está siempre ahí. Sí, así es. No me acaban de dar muchas preguntas todavía, pero bueno. ¿Dónde es Ecuador? ¡Corte! 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 ¡Corte!